Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Realmente quiero ver la canción de Juan Sebastián Guarnizo González. Realmente, o sea, me interesa saberlo porque... A ver, dejemos que, o sea, lógicamente no es una canción que va a competir contra Beethoven. Es evidente, pero está hecha por Rodecel, que Rodecel me cae muy bien, es compa. Juan, me cae muy bien, es compa. Y pues la verdad no he escuchado la canción, o sea, más o menos la... Ve que hace rato el late le dio a reproducir. Y pues nada, básicamente para dar contexto, el Spring y el Juan tienen un beef como fake, donde se andan ahí peleando. Entonces, Spring primero hizo una canción dirigida a Juan. Juan hizo una primera canción que la verdad era muy mala. O sea, la verdad, la primera canción que hizo Juan era... Era terrible, güey. O sea, era... Era... Estaba muy popó, güey. O sea... Dejen ver si está por aquí. Era muy mala. No sé dónde está, pero... No sé dónde está. No sé dónde está, eh. Yo creo que vi el clip. ¿Es el Uriel? Yo creo que vi el clip, pero no sé cómo localizarla. Bueno, pero esa no la hizo él. Bueno, ya, pero... Como que fue la que... La que vio Spring y Spring luego, según yo, hizo como ya la otra canción. Pero bueno, X. La canción de Spring es esta. Está hecha por un dude que lo conocí por Brunenger y que igual hace música. Entonces, la mezcla está profesional. La letra puede ser que sea... Pero sí, sí le destroza un poquito a Juan. Ah, dicen que aquí en la descripción está la canción de Juan. Es una respuesta a esto. Ah, pero espera como... Ahí un remix malito. Yo me levanto hoy en la mañana, a las 7 de la mañana. Me toca madrugar a las 7 de la mañana. Pego el celular y... O sea, es como un fanpage, pero la verdad pues está un poco... Un poco gachillo, güey, sinceramente. Entonces... La respuesta de Spring... La verdad es que sí, ya fue un bif bif. Colombia. Spring. Wismichu me come los huevos. Las 7 de la mañana no es madrugar. Sí, ¿verdad? No, es verdad. Las 7 de la mañana no es madrugar. Porque por algo se dice las 7 de la mañana y no las 4 de la... No, perdón. Y no las 7 de la madrugada. Depende, ¿no? Depende a qué hora te pares normalmente. Oye, Juan Guarnizo, la concha de tu madre. ¿Por qué no te buscás una vida, papá? ¿No ves que yo vengo acá y te demuestro lo contrario en dos segundos? Sos una basura. Entonces vengo a poner la basura en su lugar. ¿Por qué no te vas a la mierda y te dedicas a otra cosa? ¿Cómo dibujar? Hoy como un analista estoy, te echo de mi lista un toy. No voy por el camino que vos te echó parcela hasta hoy. Sí, yo gane todo lo que soy. No sé que mi novia me suba hasta el top stop. Lo cual está cabrón porque yo no sé en qué momento Spring se hizo muy famoso. Pero entiendo que sí fue porque él hizo algo que lo hizo muy popular. Recuerdo que estuvimos en la serie de Farfadoc, se me fue ahorita el nombre, Piola Craft. Y ya era algo conocido por jugar Minecraft. Le perdí el rastro y luego me vuelvo a meter a Twitch. 10.000 viewers. ¡Pum! No sé en qué momento sucedió eso, güey. No entiendo. Pero de repente ya era súper popular, eh. Y a mí me cae muy bien Sprint porque siempre en esa serie de Piola Craft nos ayudaba y nos regalaba cosas. Re amable, güey. La gente era muy, muy amable. No, mentira. Doxiado, tu IP. 1-9-5-0-3-2-3-6. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tomado, ¿por quién? Por el que salió de Santa Fe. Y rompió tu internet. ¿Y ahora qué? Gran Camaro. Lástima que seguro está financiado. ¡No! Eh, decirle a tus amigos cercanos, güey. O sea, tu público no va a salir de la nada, güey. O sea, es difícil que un random llegue de... O sea, se mete a internet y diga ¡Ay! Voy a buscar los streamers con menos viewers de toda la lista. Voy a irme hasta abajo y voy a ver a este güey así que se ve bien random. O sea, realmente tu primer público va a tener que ser como amigos cercanos, amigos de comunidades de internet como de foros o de grupos de Facebook o güeyes con los que juegas LOL o Overwatch o a ver qué. Ellos van a empezar a ser tu primer público y gradualmente puede que compartan a la audiencia como... Bueno, a sus amigos como tu stream y tengas más audiencia. Ven de patria, sos un faso mexicano. Espero que tu cama aguante este descanso. Ey, sí le dijo varias cosas que yo creo que sí pegan en el alma. O sea, que son comentarios que le hacen comúnmente a Juan, ¿no? Lo de que no, es que tu esposa, es que el ded, es que la cama, es que no eres colombiano. Lo del camaro seguramente no es financiado, güey. Yo creo que Juan Guarnizo tiene... O sea, si algo le sobra a Juan, tal vez no es estatura, tal vez no es el tamaño de su pene, güey, pero seguro es mucho dinero, güey. Sí, entonces seguro el camaro no es financiado. Estoy... O sea, podría apostarlo y podría chuparle el pene a Chevrolet, güey, si no, si es que realmente es financiado, güey. Porque dinero seguro tiene mucho. Y tiene mucha cama. Bueno, no lo sé. No me conste el día que me invite a dormir, pues lo corroboraré. Pero sí, probablemente tiene mucha cama. Se lo robó al Proto. El mejor rap del mundo. Y bueno, a lo que Juan contestó ya con una canción bien hecha por Rodesel, que les digo que es súper bueno Rodesel, me cae muy bien. Lo conozco desde que se llama... Es Germán DZ y hacía videos de parkour con edición MLG, güey, que ya los tienen privado. Me cae muy, muy bien. Le hizo esta rolita. Pero espera, ¿por qué se ve así todo 3GP, güey? ¿O así es? Ah, cabrón. A ver, le va a subir la calidad porque se ve un poco raro, eh. Pide fama, quiere drama. Pero esa canción dura más que él en la cama. No puede hacer sentir top a una dama. Yo sí tengo huevos pa' acabarte en la cara. Toma, ratio, puto. Deprimente. Con tu cosplay mal logrado de Pedrito y el demente. Eres un hot dog al residente. Es verdad, eh. Trae como el micrófono del... ¿Cómo se llama? Del demente y las gafas del Pedrito. Es verdad, eh. Eso es verdad. No tiene talento, solo un corriente prepotente. Solo cubos es lo que tienes en la mente. Tu huevo te devora, bloqueando seguidora. Te siente muy bien porque te sobrevaloran. Esprint mi casita, solo quiere tirarme para que te den visitas. Dice que dibujé, no le hago caso. Pero si lo hiciera sería el puto Picasso. Habla de mi Camaro. Pelea de inválidos. Eso es un cumplido viniendo de un avaro. No gasta ni en editores y eso está muy claro. Que por cierto, no está financiado. Bueno, ya lo suponíamos, ¿no? O sea, suponíamos que no estaba financiado. Suena bien. Suena como la canción de Dallas. Sí. Sí, sí. Hay un poco de autotune en su voz. Sí, o sea, lo normal. Juan no es cantante. O sea, normal que haya que ponerle autotune a la canción. Y normal que no sea como una... O sea, no es una canción seria. No es una canción que tú la pones en el teléfono y estás aquí en el gimnasio levantando pesas mientras escuchas que Sprint es un tacaño, güey. O sea, no. Realmente solo la escuchas para saber qué le respondió a manera de canción, güey. No la vas a oír mientras vas en el auto. No la vas a oír mientras... No sé. No mames, Mau. No te da cringe. Hay cosas que me dan más cringe. Como, por ejemplo, los dudes en TikTok que ponen de que métanme a la OneCoinCrew y así. Eso me da más cringe. Se los juro, güey. Toma, Ratio, puto. En tendencia. Tu vida más visto es por mi presencia. Rapidito vas bajando en decadencia. Tú eres mi hijo y te quedaste sin herencia. Y ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora te te mate. Y ahora qué, ahora qué, ahora qué mate. Oh, el primer argentino que escucho sin flow. Flow, 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 flow. Y ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora te te mate. Y ahora qué, ahora qué, ahora qué mate. Este Ratio lo hago para divertirme un rato. Y ahora qué... Sí, siento que la canción es muy Rodesel. No sé si han escuchado la música de Rodesel, pero tienen canciones muy, muy buenas. Y sus canciones son como de este estilo. Entonces, me da la impresión que a lo mejor la canción era una canción que había hecho Rodesel como para sí mismo, que no utilizó. Y luego le dijo, mira Juan, ¿por qué no agarras esta rola, esta canción? Y le ponemos ahí un poco tu letra acerca de Sprint. O sea, suena muy, muy Rodesel. Y al barca acá, ¿qué hace o qué? ¿Qué rollo? Tú eres nuevo y yo estoy desde la beta. Agradece que acepte tu reta. Me tendrás todo el día en tu cabeza. ¿Late me dio host? ¿What the fuck? Muchas gracias, Late, ¿pero qué no vamos a jugar WWE o algo así? ¿Cómo que host? Aparte aquí dice que empezaste hace 55 minutos. ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿No fue un error o algo así? ¿No fue una equivocación? ¿Tiene podcast? Ah, ok. ¿Tiene podcast? Oye, ¿pero entonces qué vamos a hacer con el WWE si dijimos que a las 9.30? ¿What the fuck? A ver, déjame... What the... ¿What? ¡Qué raro! No creo que le tome mucho. No sé. Bueno, ahorita vemos qué pedo. Soy colombiano, soy mexicano. Pero más importante, soy el streamer más grande latinoamericano. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora te te maté? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué maté? Este ratio lo hago para divertirme un rato. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora te te maté? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué maté? Toma radio puto. Mmm... Está bien, o sea... O sea, probablemente la producción es mejor de la canción. Probablemente el video es mejor. Pero, o sea, creo que la de sprint es más chistosa. Y creo que en un beef, más un beef fake como lo es este, creo que no gana la mejor canción, sino como la canción más chistosa y que diga como más verdades, ¿no? O sea, siento que la canción de sprint como que le saca verdades ahí, le saca puntos incisivos así que calan directo al corazón a Juan Guarnizo. Y la canción de Juan Guarnizo hacia sprint, o sea, está mucho mejor producida en todos los aspectos, pero no es más chistosa y no se le saca puntos que duelan realmente a sprint. Entonces, o sea, igual está bien. O sea, igual yo diría que va ganando sprint de todas formas. A pesar de que les digo, Roecer me cae muy bien, Juan me cae muy bien, Barca me cae muy bien, sprint me cae muy bien, pero no lo conozco tanto como a Juan y a los demás. Pero hay que ser objetivos desde mi perspectiva, sprint va ganando y nada, nada, solo eso. Y bueno, ahí está el canal de, bueno, lo puso más bien Roecer en Spotify, pero está muy bien hecha. Que dice, es que sprint en qué se le puede tirar, no le conozco una polémica. Es verdad, o sea, pero yo creo que algo, o sea, algo le pudiera haber buscado, no sé, para, sabes, para que fuera como un poco más ofensiva la canción. Que a final de cuentas daría igual, porque pues está planeado desde compas. Pero yo qué sé, o sea, a lo mejor hubiera como tocado puntos de, jaja, no sé, yo qué sé, no a risa o cosillas así de, es que no sé, no sé lo suficientemente conocedor del canal de sprint para decir algo, ¿no? Pero a lo mejor como decir cosas en general, ¿no? Para que, para que fuera un poco más incisivo la, el tema. Que está bien guapo, ay sprint, estás bien guapo. Te quiero matar de una sentada, te presto a mi hermana. Ay sprint, quiero chuparte el pene. Ay sprint, quiero chuparte el pene.